Música Ganas de gritar que no lo aguanto, que no soporto las injusticias, que me da vergüenza lo que veo, que no lo soporto, que me trae llanto, pues sí, que tengo ganas de hablar, de decir tantas cosas como siento, de que los demás sepan que tormento, me causa esta inmensa soledad, pues sí, tengo ganas de platicar, de gritar todo a los cuatro vientos, callarse es ser cobarde y no lo soy, así que tengo ganas de gritarme al viento, ganas de gritar que no lo aguanto, que no soporto las injusticias, que me da vergüenza lo que veo, que no lo soporto, que me trae llanto, la sociedad está perdiendo el rumbo, el sentido del honor y de la justicia, la violencia se instala y se apremia, a honradez y la verdad se juzgar, inmundicia, por eso lo juro, tengo ganas de gritar, de hablar claramente con alguien inteligente, que sepa comprender que no es una mala broma, que se están destruyendo todas las buenas normas, ganas de gritar que no lo aguanto, que no soporto la injusticia, que me da vergüenza lo que veo, que no lo soporto, que me trae llanto.